Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba gente Mira, 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 mira en 3, 2, 1 Yo ya veo un sendo en este infierno Te demuestro que veo blanco y negro Tú me elegiste, qué tierno Este es el mayor ejemplo de que Brain no tiene cerebro Te elegí un de colectivo No lo tomes personal, solo no quiero elegir a mis amigos Y ya te he ganado dentro de este parque Mi vela es mucho más fácil cuando ya lo pasaste No sé si es que me ganaste, no recuerdo chiqui No tengo cerebro porque gano con un pinky Dilo Pasan los minutos, los segundos Tengo claro que esta noche vengo a dominar el mundo El mundo, qué falsante Como pinky, yo pinky, pinky, tú Mi cerebro es muy grande Oye, no me parece, yo tampoco elijo a mis amigos Acá rivales, afuera unidos Ay, mi cabeza es grande, lo dice el tío Hay mucha cabeza y poco vacío Así que dentro de letras, tú conquistas este mundo Yo estoy viendo otros planetas Pero tu cerebro acá ya no tiene defensa Porque recuerda que Jimmy no hace freestyle Piensa, piensa, piensa Sapiencia, piensa, piensa Mano, mucha más inteligencia Este piensa, piensa, piensa Yo no encuentro coherencia Oye, esa es tu ignorancia Tú quieres conquistar planetas Yo conquisto galaxias Tú eres Jimmy Neutrón Pero tu vida es muy básica Y hasta tu mascota es una máquina Debes entender en instrumental Aprecia lo natural Chau, a lo artificial Muchimo Mano, qué triste, tarado Mi mascota es una máquina Y hasta vaca, rapea, repotizado ¿Qué tal, tarado? No converso Con otros que quieren comer mi almuerzo ¿Qué? ¿Qué? Más atrás, más atrás, Jonathan Debe a la derecha Debe a la izquierda Curado en 3, 2, 1 Todos, todos, todos No, todos, todos, todos Tiene una réplica Todos, todos Cuatro por cuatro Inverso Lo mismo, cuatro por cuatro Piesa leve Ya, 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 ya Piesa leve Cuenta En 3, 2, 1 Yo tendría dos votos Y era réplica entre todos Con una sola réplica Da en la mano y das el codo No, 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 no 4 por cuatro 4 por 4 Es cuatro Es cuatro Por eso No Es cuatro por cuatro No, 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 no Él terminó Para el break No, no, no Qué cagada que le hicieron al men Y para el ser me va a toquear Jorge Guay de San Miguel No, yo no lo puedo ni entender Lo siento, mi hermano Ya ganó este break Te ganaste el break, tú eres break Solo me he tomado un break Lo mío es freestyle, yo sí soy el rey Y esto que está jugando en mi tablero Yo punto la ley Es que lo que es muy grande, tienen que cortarlo Rappiando dos, te hago cuatro Puro rap, puro hardcore No es teatro, porque el freestyle no está para actuarlo Pero tú eres un árbol Pero después de cortarlo Me toca en el piso plantarlo Hey, tú ya perdiste Tu break es cierto, ya terminó la clase Tómate asiento Yo tomo asiento y tomo pasión Es más, voy a tomar impulso pa' ganarte con mi voz Hey, él gana cuatro en dos Pero yo hago que con mi cuatro Tú te hagas de dos Pero que mi árbol no quiere decir que tengas que cortarme No soy tronco, es tranca truncarme Que siempre quiero estar en el piso O a pararme Sí, claro, que es tranca truncarte Pero con este estilo de mierda es muy fácil estancarte Yo no lo sé Tú ganas por tu voz Eso es lo más atroz Última Lo más atroz, esto es el arte Tú no ves atroz Lo más imposible es no confiarse Están catrucarme No me importa Soy humano, derecho o equivocarme Última Sigue O si quieres terminé Si quieres yo no puedo dar porque yo soy el rey Si es que me dieron dos Te termino con seis Tiempo 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 Tiempo, sí No le contó la primera No le contó la primera Sí, yo le contó a él Uno, tres, dos, uno Pásale Pásale Tiempo 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 Tiempo